Ya se va a ahogar ahí, ¿eh? Vaya. Cabalito, cabalito, ¿verdad? Cabalito. Yo salí en cosquilla y junto a los cabalinas. Cabalita, cosquilla y borrachín. Vamos. No nos vamos a interrumpirlo porque queremos ver los premios. Sí. ¿Va a haber premios? Sí. Ya sabes que el evento está enfocado en los adultos, ¿verdad? Ok. Los niños, para que se rían, se divierten, la pasen bien, pero los premios, los concursos serían para los que trabajan o laboran aquí con nosotros. No la gente de afuera, sino los que trabajan. Entonces, cuando llamen. Albañiles. Si no quieren, entonces ya pasamos al público en general. O sea, familiares, amigos y todos los que vienen de afuera. Perfecto. Pero aquí hay, ¿puedes decir la plaga? No sé, ya lo explicaste más o menos. Sí, igual yo creo que medio saben. Ok. La plaga que son los integrantes del canal. Ese es como el nombre del grupo. La plaga. Cuando ustedes llamen de la plaga, chicos o chicas, quienes quieran participar y ahí... La plaga. Pero más... Ajá. Pero más... Por eso que digan, necesitamos cuatro hombres de la plaga aquí arriba. Pero más enfocado siento yo también a los trabajadores. Eso es lo principal. Nosotros la plaga es como... Es que ajá, eso. Ajá. Entonces, los otros... No, lo que les quería decir es que primero los albañiles, sino la plaga y después los... Los de afuera. Los de afuera. O sea, en albañiles... Cuando decimos albañiles, explíquenos, por favor. Vale, los albañiles son los que trabajan afuera, construyendo, arreglando y todo lo que ustedes... Ajá, vale. Entonces son como 25, 27 más o menos. Entonces, no solo albañiles, sino que... O sea, cuando decimos albañiles, nos refieremos a los trabajadores del campo. O los trabajadores, Diana. Y ellos están dispuestos para participar. Pues tendrían que... Pero a veces se pone... Sí, hay unos ahí que hasta me bailó aquí, miren la cámara. Sí, claro. Pero son bastante tímidos, no les gustan las cámaras. Entonces, ya si ellos no quieren, va a la plaga. Ahí nosotros tenemos como diferentes técnicas y diferentes formas de llamarlos. No, nosotros nos encargamos de llamar. Sí. Ya si de repente topamos. Nosotros nos conocemos. Es que está pasando con vengas, vengas. Pero yo recuerdo que la vez pasada eran participativos. Más que todo los del canal. Sí, sí, sí. No, los del canal están al full. ¡Ja, yo estoy a Brimbaria Let's Go! ¡Listo! ¡Claro! Una vez premio, queremos que también ellos participen para que ganen, porque si no, lo van a ganar solo con la saga. Pero si ellos no quieren, pues entonces tampoco... Ah, ya saben, de preferencia en la saga. ¿Y hasta el saco traje yo? Pues sí, por los premios. Claro, ahí voy a traer. Ah, entonces los premios van a ser en efectivo. Ah, muy bien. Money, cash, cash. De un solo. Ahí depende, va a haber juegos, mi menos. Sí. Participación y todo. Sí, sí, sí. Entonces ahí depende de la dificultad del concurso, lo que sea. Podemos sacar uno, dos, tres lugares. Ah, ok. De 50, 40, 30, digamos, en el primer o segundo lugar. Entonces sería bueno mencionarlo. Sí. Porque también así se puede que se marca. ¿Es el mismo marca? Sí. Sí, para hacer premio jugoso, para que se animen a... 50. Con 5 dólares la gente se anima, ya no digamos con otro premio. 50 dólares, imagínate. Sí. Llegó Santa ahí, ve. Sí, sí. Llegó Santa. Es Rodolfo. Rodolfo el reno. Llegó Santa. Lo que estamos preocupados es el recibo de la luz, que nos va a incrementar este mes. No, pero sí. Nosotros ahí estamos listos y todo. Nada más si hubiera alguna actividad o algo en lo que quisieran de repente incluirla en nuestra parte, así como para allá. Una rifa o algo. No, lo que pasa es que una vez tratamos de hacer una rifa, pero no hubo mucho... Y una moto. Era una moto y... Sí, sí. Y aún así no se miró el entusado. Eso no va a ir. A lo mejor ya no gasto porque... Hay que ver... Moto, imagínense, moto. Sí. Solo para hacer unas payasas. Sí, no sé. 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 Había televisión, había camas. Y no... Ropero. Ropero. De todo había. Se hacían un rogado para participar. No, no. Nomás salió el S-22, ¿va? Lo rifó también. Y no quisieron. Una Play 5. Imagínate. No hubieran traído a mí. Me hubieran invitado. Con el gusto. Entonces, ¿qué? Así que, ¿cómo vamos a quedar? No, compré el año efectivo. Tal vez eso le llame más la atención. Está bueno. Es que después de aquí, ¿usted sabe qué van a ir ellos? Sí, pues sí, a chupar. Necesitan. Y mencionan eso y le hacen... No, pero ahora promete no manejar. En vez de decir no tomar. Hoy voy a volar, no voy a bailar. Entonces, ¿preparados? ¿Listos? Listo. Estamos bien. Bueno, entonces síganme lo bueno. ¿Cuántos más o menos concursos piensan? Pensamos hacer unos cuatro, pero ustedes nos dicen. Ok. Por lo mí, unos diez viejos. No, de verdad. Nosotros tenemos ahorita una estructura de un show en el cual hacemos un show como en una media hora y en unos otros cuarenta minutos desarrollamos de tres a cuatro juegos. No son juegos rápidos, sino que son juegos dinámicos y que participan alrededor de seis, siete personas y consideramos que entramos en el tiempo para tampoco aburrirlo. Y el último punto quizá importante es de que vaya a nosotros, como hacemos un video acá para los lectores. Entonces, cuando hay música, digamos, popular, pues sí, tenemos problemas con los derechos de autor. Ah, eso. Entonces, si pueden, el copyright, entonces si pueden disminuir un poco la cantidad de música que usan, porque a veces de fondo usan música, pues sí, música normal. Entonces, si están haciendo, por ejemplo, un acto de magia y dura cinco minutos, esos cinco minutos son música de fondo que tiene su autor. Entonces, el DJ que tenemos ahorita tiene un tipo de música que ya describe como de copyright, pero como ustedes eran su DJ, no sé si se pueden poner eso. Le voy a explicar eso porque sí es un punto muy importante. Entonces, lo que se puede disminuir, ¿verdad? La mayoría que ocupa son, que él ha editado, que no son las originales. Pero sí, creo que hay una o dos, que sí, de repente. Entonces, ya si son para baile y para que pongan una de las cosas, pues ahí va. Ahí sí, puede. Un poquito. Solo. Y, ¿verdad que hay una cantidad de tiempo en la que puede sonar la canción? Ahora. Tres segundos, ¿va? Cinco segundos. Sí, eso, eh. Aunque sea pedacito mínimo. Sí, sí, sí. Sí, porque también hasta en otras ediciones se ha intentado y siempre. Siempre vamos. Sí, sí, sí. Es igual. No, pero sí, muy bueno. Si se puede acortar, ustedes pueden parar el DJ para el DJ. Gracias a vos. ¡Silencio, DJ! Así lo va a decir. Claro. Está bien. Bueno, entonces. Así que estamos listos. ¿Cree usted que ya le damos o no le damos? Yo veo que la gente... No quiere ver allá cómo están las cosas porque no han comido todavía. No, estoy viendo en el sector. Ahorita algunos de la plaga ya comenzaron a agarrar. Sí, ya comenzaron a agarrar. Quiero ver en qué cámara le puedo hacer la señal. Aquí, ven esta, ven. Ahí voy a estar yo. Solo de la sarca. Venga, sí ya. Ajá, sí le puedo hacer. Viejo, en esa cámara le voy a hacer yo. ¡Eh! ¡Shh! ¡Venganse, venganse! Ahí. Ven, pendiente. Ahí, pónganse, venganse, ahí, pónganse ver la tele. En esa. En esa cabal. O si no, en esta. O si no, en esta. Ah, bueno, pues, está bueno, pues. No, yo le hice un mensaje a los que están en el sonido de nosotros. O sea, con la tecnología. Ah, es cierto, va. Ahí está el WhatsApp. Ahí está el WhatsApp. ¿Estamos listos? Estamos listos, está bueno, pues. Bueno, gracias. ¿Tienen hambre? Sí. ¿De verdad? No, gracias. ¿Ah? Ah, bueno, pues, está bueno. Sí, buena onda, vio, cómo agarran el vacil, va. Sí, sí, sí. Dios, hay payaso también. Viejo, yo esa carrera había sacado también, fíjese. Quería. Yo, fíjese que como no tenía quizás los elementos, no me meto. Para ser payaso, bueno, ellos dicen que sí, se aprende y sí, se estudia y todo, va. Ajá. Se ves cursos o talleres y todo. Ajá. Pero quizás hay algunos payasos que no han pasado por eso. No, y se han sido. Mire. ¿Y cómo vos diríamos que te hidrán al payaso o...? Yo sí, yo sí hago reír a los niños. Si tener el don de hacer reír, pues, pues, iba. Sí, yo quizás estoy desperdiciando el don, fíjese. No, digamos que no es. Ay, falta el postre también. Y no sé cuánto todavía. Eso no es. Ay, pues, ya vemos que esto va a estar hablando. Sí, pero imagínese, sería bueno el show y después el postre. Ajá. Sería el show primero y después el postre. Hay que preguntarle a la gente ahí. Sí, 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 porque para que no quede así y toda la gente se quede. ¿Me entiendes? Dale, dale. Vamos a la venta. Entonces, ¿qué dice? Vamos a ver con la picha. La picha yo siento que ya están comiendo. Y ahorita la gente que ya comió y todo eso, ya mientras esté el show, nosotros podemos... Ah, no, porque tenemos que estar ahí pendiente también. Claro, claro, claro. ¿Cómo estamos, chicas? Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo se ha ido la venta? Comiendo. ¿Va a comer ya? ¿Está un día? No, yo no quiero comer, fíjese. ¿Y a Rocino? No, no, no. ¿Vos vivos? No, pero vivos más a mí de que tal vez. ¿Vanis no alcanzar? ¿Qué me dio? ¿Se compieron? ¿Las flautas, mi hija? Sí, pero poquito. ¿Ya apagaron todo lo que ya no tiene nada? Ya, ya estuvo. ¿Ya la apagaron? No, deberían de apagarlo para que no se arruinan las cosas. Fíjamele. Ay, como que han dolor de estómago, quiero ir al baño. Vamos a ver cómo estuvo ahí este. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenas. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo ahí la comidita rica? No le dieron. ¿No le dieron? No. ¿De verdad, pues? Sí. Pida y haga un reclamo aquí a la cámara porque... ¿A la cámara o a Don John? Ah, a la cámara. Él va a ver el video. Ah, va. Uy, ¿cómo me conté? Va a ver el video. Uy, no. ¿Ya está? ¿Se parece que es mi mamá o? Sí, se parece. Igualita o vos. Así me dice. Ahora me dijo, mirá, andateme al pavo, me dijo. Le dije yo. Busca a alguien que no está haciendo nada. Busca a alguien que no está haciendo nada. Y por eso me dijo, igualita. Ey, con razón, usted es la mamá. Yo no la conocía. No. De verdad, porque yo no la conocía. No la conocía. Yo no la conocía. De verdad. Es que el chame cuando va a venir, usted no estaba ahí. No, yo andaba por ahí. Ah, por ahí. No, hasta la primera vez que hubiese el canal. ¿Cómo se llama? Argentina. ¿Cómo? Argentina. No me creían, va. Argentina. 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 De verdad. Sí, no me creían. Yo no le creo. Sí, María Argentina. Qué bonito nombre, Argentina. Barcelona, pues. No, yo me voy a poner Brasil. No, yo me voy a poner Brasil. Sería bueno. Ay, no veo que si hay nombre Brasil. Brasil. Me voy a poner Brasilini. Es que son nombres que, para que cuando uno tiene ex novio o ex novia, no lo olviden. Ah. ¿Le va a reclamar a don Johnny o no le va a reclamar, pues? No, si eran mentiras, estaba bien rica la comida. Ah, que, imagínate lo que me hizo. Ey, Aguelito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué andas diciendo? Chócalo ahí. Eso. Bueno, pues vamos a ir a ver cómo disfrutaron la comida de estos chamacones. Adiós, cuídense. Hola, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Rico. ¿Quieres más? No, hombre. ¿Ya no? Ah, y no dijo que venía con filo, pues. Ya, mire, eh. Ah. Ah, bueno, pues. Nos pedimos tres. Gracias. Todo rico. Ah, sí, falta el postre. Y viene algo bien chido ahorita. Un show. Un show para todos ustedes. ¿Qué va a hacer usted? No, yo no. Ahorita le toca otro. Ahí. Usted sabe, va.